8-0-9-2-4-1-9-9-10 La línea mortal Y eso se llama Acaco De Bolín 47, la imparable Mortal 99.1, el emisor oficial De la música urbana para todo el Cibado, ¿qué dice el pueblo? Ay mi madre Ay Dios mío, ay 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 Virgen de la Altagracia, como dice Leopold, ay gran poder de Dios 8-0-9 2-4-1-9-9-10 ¿Está ¿O no está? Lo nuevo De Bolín 47 Dame un call, dame un call 8-0-9-2-4-1-9-9-10 8-0-9-2-4-1-9-9-10 La línea Mortal ¿Qué dicen los muchachos? ¿Qué dicen los Tigres y Mortal 991? Dámelo ahí, ¿está o no está? Que lo que, que lo que, Luis Cho Ay 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 Óyeme, mientras otros siguen matando Ay 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 Que yo sí, que tú no Bolín, chinga, chinga, atento a Chercha Hola Se pega Está jocoso el tema, está jocoso Ah bueno A Caco A Caco Vamos a pegar esa vaina ahora Hello, buenas Dime a ver Luis Cho ¿Está o no está? Lo nuevo de Bolín 47 Diga Bolín está en su momento En su mejor momento Sí, pero 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 Tiene que tirar más calidad de las calles El tema, el tema Ajá Tiene ritmo, movimiento Pero Si tú estás fumado Si tú estás Fumado Fumado O sea que tú dices Que ese tema Es papi pero Así mismo Ay Ay Pero Pero acá Oye Oye 8092419910 Mortal 991 El emisor oficial Que tiene la pan Para prender en el Cibao Eh Hello, buenas Aquí tú sabes yo ¿Está? ¿Está o no está Lo nuevo de Bolín? Dile algo Oye, durísimo Estoy parado a bailar Con la música Todo lo que da En grasería Y no me grabaste eso Tiene que grabarme eso Ya lo sé Tiene que grabármelo Vamos a dar solo de Bolín Pero no está bien Y si el pana que sigue Está 8092419910 Mortal Ahí está Hola Con Hello, buena Está duro, manito Bolín se está buscando En su cuarto ¿Está o no está Lo nuevo de Bolín? Dime tú Claro, eso está duro, manito Bolín te la bota Ya, ya Cambio fuerte Dame otra, dame otra 8092419910 Analizando a profundidad Lo nuevo de Bolín 47 Acaco se llama 99.1 Hello, 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 hello Acaco Acaco ¿Está o no está? Güey Vamos a ese pana Vamos allá Dámelo ahí, dámelo ahí Hello, hello, hello Hello ¿Está o no está Lo nuevo de Bolín? Dime Pero está o no está ¿Está o no está Lo nuevo de Bolín? Sí, sí Ok, ya Ya Porque se vienen con Un mareo Hello, buenas Luis Show Ese soy yo ¿Quién me habla? Gilberto Tamborín Activo como tal Dale ahí, papá ¿Está o no está Lo nuevo de Bolín? Por el Bolín 47 Por el Bolín Ta, 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 ta ¿A qué? Acaco está Bolín ahora mismo Acaco Alemío Gracias por tu llamada Y el pueblo se llena De emoción Del ganabía Y el pueblo apoya Bolín 47 Como que Bolín Es el campeón del pueblo Ni Jack Verén No tenía tanta gente Hello Hey Que faltaba El ñasto Compadre ¿Está o no está? ¿Está o no está Lo nuevo? Ya Dice el ñasto que está Bueno, ahí está El resultado del pueblo Ahí el resultado del pueblo Dice que 10 llamadas Bolín 47 Que está durísimo el tema Y una llamada Que dice El tema es papi Pedro Son fáciles estos muchachos Mortal 909.1 El emisor oficial De la música urbana Y por supuesto Con el profesor Del Cibao Luis Show Luis Show La pan Para Activo Atención Los tíos